Hello mis amores, por aquí les comparto como crear dos tipos de hojas para rosas y girasoles eternos miren que hermosa, de cualquiera de las dos formas quedan bellas miren que linda muy fácil y práctico de hacer para este tipo de hoja vamos a necesitar un pedazo de cinta de 4 centímetros de ancho y de largo del tamaño de una tarjeta que mide 9 centímetros vamos a doblar mitad a mitad como pueden observar y vamos a hacer este corte cortamos las esquinas para que nos dé la forma ovalada vamos a quemar y vamos a ir haciendo este doble doblaje para que vaya quedando de esta forma quemamos todos los bordes y hacemos lo mismo así debe de quedar, vamos a doblar y vamos a dar calor con el encendedor para marcar y queda de esta manera y la otra forma vamos a necesitar una cinta de 4 centímetros igual de ancho con 12 centímetros y medio de largo vamos a doblar mitad a mitad como pueden observar que quede de esta forma y vamos a ir arrugando de esta manera vamos a dar caliente y con una pinza o alicate vamos a presionar para que selle y así nos queda vamos a hacer el mismo procedimiento para que puedan tactar mejor arreglamos, arrugamos damos calor, caliente presionamos y listo espero que te sirva que te haya gustado y nos vemos en un próximo video déjame un like y un comentario que tal te pareció bye bye